El camino de la vida El camino de la vida Cada día semillas Y el cambio de la vida El camino de la vida Parece que Yumi se ha ofendido y quiere pasarse en el otro carril pero es un deportista intero y el va a terminar la carrera e ingresó la mano del referee para acomodar a Chávez Gracias por ver el video Gracias por ver el video